La primera vez que llegan muchos no saben ni a qué es lo que viene, porque yo siempre digo que aquí, por muchas fotos que veas y por muchos vídeos, es imposible saber lo que realmente pasa. Hay que vivirlo para realmente poder experimentarlo, porque es una experiencia en la que están todos tus sentidos. Paco Roncero toma uno. Yo creo que sentarse en Sublimation es como ver cómo será una cena de amigos en el año 2050. El hecho de poder hacer que el cliente le venga la comida del cielo es algo que cualquier cocinero querría tener en su restaurante, sin ningún tipo de dudas. Sublimation es una cápsula de 70 metros cuadrados que probablemente tiene más tecnología aplicada al entertainment que un concierto de una rockstar. En esta cocina, en esta cápsula, en el desarrollo del concepto, pues hay, por supuesto, cocineros, pero también hay ingenieros, diseñadores, ilustradores e ilusionistas. La cocina de vanguardia no significa solamente estar al lado de un científico para crear nuevas técnicas o hacer nuevas cosas. Yo creo que en su momento nos hemos rodeado de ese talento a nivel científico. Se han aportado tantas cosas y hay tanta información que no es necesario que estés con un científico a tu lado para poder evolucionar. Yo soy la maestra de ceremonias de aquí de Sublimation y mi función básicamente es, bueno, yo soy el hilo conductor de esta experiencia. Durante dos horas y media, pues voy llevando a los invitados por un viaje de sensaciones, sabores, un espectáculo gastronómico, creo que hoy día único en el mundo. Somos capaces de, a través de la realidad aumentada, por ejemplo, en una escena, conocer todos los ingredientes que lleva ese snack, porque están flotando alrededor de él, sus nutrientes, sus hidratos, sus proteínas. Una videoreceta de cómo el equipo de cocina ha elaborado ese alimento que ellos han preparado y que vas a degustar en los próximos segundos y lo tienes en tiempo real, cómo va a influir en tu cuerpo. Luego aprovechamos y cambiamos nuestra codificación, pasamos de la aumentada a la virtual y mientras ellos están fuera de la sala porque están viajando por el mundo o están tirándose en helicóptero, nosotros hemos cambiado todo para que cuando se quiten este dispositivo, pues se encuentran en un cabaret de principios de siglo, ¿no? Con lo cual el cambio es tan radical, ellos no se dan cuenta, nuestras sillas tienen ruedas y al final somos capaces de moverlos por la sala y de sorprenderlos, que es parte fundamental de nuestro discurso y de nuestro objetivo. Cada uno de los platos que hemos hecho, cuando luego lo ves en acción, es brutal, ¿no? Por ejemplo, la moluscada inicial que se ha convertido en el gazpacho, con todos los elementos de la mesa, con todos los elementos audiovisuales de alrededor, con el olor a mar, cuando soltamos un poquito de aire, bueno, yo creo que eso es mágico. Hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás de diferentes profesiones que se han unido para crear un performance gastronómico. Aunque a mí, sinceramente, lo que se me sigue poniendo los pelos de punta cada vez que lo vivo es el huerto que hemos hecho este año, cayendo del cielo y cuando de repente se transforma en toda la sala en una imagen como avatar, ¿no? Nosotros tenemos una parrilla técnica en la que, aparte de proyección, de iluminación, de temperatura, de aromaterapia, máquinas de burbujas, confetis, niebla, motores... La tecnología que usa Sublimotion es una tecnología muy normal, pero claro, no dentro de nuestro entorno que es un restaurante, ¿no? Entre comillas, el usar proyectores, el usar en las mesas que tenemos ciclonadores, levitadores, humedificadores, máquinas para echar aromas... Bueno, al final es una tecnología que si la ves fuera de este entorno es normal, lo que es radicalmente diferente es dentro del entorno. A veces cuando nos juntamos con expertos en gastronomía o expertos en el mundo del espectáculo, o gente que realmente sabe un poco de esto, nos dice muchas veces que esto ni es un espectáculo ni es gastronómico, que debería ser una palabra dentro del mundo del ocio, que significara algo y ese algo todavía no sabemos muy bien explicarlo, pero es sublimoso en esa palabra, ¿no? ¡Suscríbete al canal!